¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Valle en la CONASUPO de Raúl Salinas de Cortari? Sí, 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 pero yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. En 1977, hace más de 40 años, y lo considero pues una gente con principios, una gente honesta. No lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron. Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder y que del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad. Ni a mis hermanos, ni a mis hijos. O sea, a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción. Por eso es distinto esto. Y por eso es muy buena la democracia. Porque antes a los presidentes los ponían los grupos de intereses creados. El pueblo. Entonces, cuando hay democracia, es el pueblo el que decide, elige, y vale lo mismo el voto de un periodista famoso los que supuestamente forman opinión el voto de un campesino. Por eso hay que cuidar la democracia. Adelante. Sí, presidente. Van a venir la semana próxima. Van a estar aquí. Ok. Este, de la función pública. Gracias. 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 Gracias.